A diferencia de las bolas chinas convencionales, las pelvic balls están compuestas por una única esfera para que quepan el interior de la vagina aunque tengas el suelo pélvico muy caído. Tiene un capuchón en forma de triángulo para facilitar su introducción y puede abrirse para cambiar el peso del interior. Dispone de cuatro bolas de diferentes pesos para poder subir el nivel a medida que se note el progreso. Y se puede empezar la recuperación con la bola vacía. Se recomienda llevarlas un mínimo de 15-30 minutos y un máximo de 3 horas mientras estás en movimiento. De esta forma, la bola interna puede transmitir esas pequeñas vibraciones, ocasionando las contracciones involuntarias de la vagina que fortalecerán la zona. Las pelvic balls han sido diseñadas por un equipo de sexólogas y de ingenieros de la Universidad Politécnica de Cataluña.